Por eso, somos piratas Arriba hacia abajo Ok, revivirme y al siguiente si quieres puedes bullearme Bueno, bueno, mira, mira Primero déjame en... Arriba hacia abajo, mira, lee esto A ver, diga... Uh, me morí en cuanto a suerte el arpón Te va a pasar una piña, güey, te va a pasar una piña Mira, 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 mira Desequívate la escopeta, sí, vos Con la X Le estoy dando la X, pero no llego, no llego al cáncer No, no, no Es que no escucha, no escucha Es que no llego Está encima, chicas, güey Dame la piña No, esa piña ni, esa... Esa piña no, la otra piña Ahora, ahora, ahora Uh, uh, ¿qué pasó? Abatame la piña Ahí está la piña Ah, esa es la piña La otra, la otra, no esa, ¿qué te estoy diciendo? La piña de fruta Espérate, espérate, ahora, ahora Piña de fruta, de fruta Ahí tengo la piña ¿Qué carajos, eh? Una piña de granada, pues, güey Me salió pantalla negra a... A... Al barco y está reloj Estaba... Estoy caminando abajo del agua Yo estoy dentro de la cabina y no puedo moverme Me voy a ahogar No... ¿Qué estás haciendo mal? Mira, me veis serpento, ¿no? Estoy... Vengan a sentarse abajo del agua, miren Se puede sentar abajo del agua Uh, casi Ven, ven, ven Ven a sacarte fotos abajo del agua, miren Tenés que agarrar el cañón y lo soltáis ¿Y por qué te ha dado vueltas, güey? Agarra el cañón y lo soltáis Y veis caminar abajo del agua A ver, ¿me podré salir del mapa? Me he salido del mapa, güey Me he salido del mapa, tío Me he salido del mapa, tío ¡Ay! ¡Chino! ¡No me estoy cañando! ¿Dónde saliste del mapa, güey? Por la... Por la... Por el mástil Mira, agárrate la escalera Sube, sube, sube Suelten, suelten ¿Pero qué es el barco? ¿Todo vale una foto, güey? Estoy grabando